hola chicas bienvenidas al canal bueno hoy traigo un pequeño haul de compras bueno me apetecía enseñaros lo así que voy a abrir el paquetito bueno ya tengo la cajita abierta no es gran cosa pero bueno hacía muchísimo tiempo que no compraba nada y y bueno como últimamente me estoy dedicando un poquito a lo que es el tema de de los moldes de yo suelo utilizar una pasta de modelar y bueno hablando con una compañera de creativas unidas con belén pues me recomendó utilizar otro tipo de pasta o de el monte no vamos otro tipo de material para para seguir haciendo los moldes y que me resulte pues algo más fácil bueno pues hablando con ella me recomendó un polvo cerámico que me ha dicho que funciona muy bien se está rápido bueno yo el que me ha recomendado ella exactamente no he comprado pero bueno vi que en esta tienda tenían este que es de estampería no llega a medio kilo son 400 gramos pero bueno es lo mismo es polvo cerámico y lo utilizaré para para los moldes a ver qué tal me va bueno compré dos compré dos aprovechando ya el viaje y como no como apenas no compro cosas pues bueno pues aproveché y compré compré los dos estaban muy bien de precio creo que valían tres euros y algo y me pareció un buen precio a ver qué hecho con la tijera a ver esto qué es a esto creo que es algún tipo de pasta flexible que también lo iba a probar que ya es lo que me faltaba también para los moldes bueno lo probaremos tiene buen tamaño y lo probaré a ver qué tal ese ese tipo de de material es para estos moldes que queda luego se pone lo justito bueno las que sabéis pues que os voy a explicar pero bueno se pone lo justito de material y luego te queda una puntilla y te queda flexible la puedes doblar la puedes cortar puedes hacer lo que quieras entonces bueno pues lo probaremos también y bueno qué más bueno tengo por aquí el papelito el albarán el albarán y bueno y luego he cogido una serie de moldes que os voy a ir enseñando que me parecía también buena buena idea bueno pues este que es como una especie de a ver si os pongo algo un poquito más oscuro un momento el motor hay el cromo mira este que es a ver os voy a quitar la luz un momento a ver si veis mejor si verdad vale bueno pues este que es tipo no sé así industrial con chapas tornillos y demás y me pareció chulo para fondos y me pareció muy bonito es este que tiene flores y algún cartelito de estos así pequeños que seguramente será de alguna colección que haya sacado esta anterior pero vamos no estoy puesta al día porque llevo muchísimos meses que no compro nada y no me entero prácticamente de nada del scrap o sea que bueno este otro es una especie de edificio ladrillos ventanas es como la es como una fachada de un edificio me parece súper bonito también a ver vale luego vamos a los grandes que son los a4 este que tiene este no sé cómo decirlo bueno como estas rosquillas de de diferentes formas son como relojes con engranajes y me pareció muy chulo también pareció muy bonito otro más que es este de letras es el abecedario me parece muy chulo también que le puede sacar mucho partido vale luego este que me he colado y he comprado dos no sé por qué lo añadiría a la cesta más tarde y ya lo tenía y me ha contado dos pero bueno no me importa porque es el que más me gusta y bueno pues por tener uno de reserva y estos son puertas me encantan me encantan son súper chulas súper chulas y por último no todavía me queda alguno mira de estos pequeños de estos pequeños tengo este que es como una textura de madera muy chula si notan los detalles muy bien no son muy no son muy profundos pero bueno veremos a ver lo que sale de ahí las cosas alca que no he cogido yo todavía me quedan ahí bueno este que son como azulejos muy bonitos también este otro que lo vi y para decorar alguna botella o así me parecía muy bonito estoy ahora haciendo algunos frasquitos ya os enseñaré los vídeos vale creo que me quedan dos o tres no sé este otro que así pues no se ve mucho el detalle pero bueno luego el fondo es muy chulo queda muy bien vamos con el penúltimo que es así como rollo tribal me parece muy bonito también para algún hacer algún fondo con este tipo de texturas me parece muy chulo y por último pues este que tiene hay un montón de relojes que forman pues tipo engranaje para hacer algún fondo también me parece súper bonito y bueno pues eso sería todo ya veis que son cuatro cosillas no sé si me dejo algo o no vale pues bueno son cuatro cosillas pero bueno ya pues que compraba el polvo cerámico para probarlo pues bueno me gustaría probar también así haciendo tipo texturas luego ya me lié con la con la pasta flexible y bueno pues no sé no sé lo que saldrá de aquí yo haré pruebas y bueno os iré enseñando en trabajos a ver lo que os parece bueno pues nada bueno chicas he hecho una pequeña prueba en uno de los moldes en este pequeño molde que necesito sacar bastantes piezas también lo he usado veis esto es con el polvo térmico y esta es con la pasta de modelar la verdad es que no vamos no tiene comparación este es mucho más rápido quizás también porque ahora hace bastante calor y se seca antes y claro te queda más compacto más liso esta pasta se cuartea más porque le tienes que ir dando forma en el molde tardas un montón sí que la puedes sacar al momento para seguir haciendo moldes pero bueno lo voy a hacer así porque es una pasada como veis el relieve se queda todo súper marcadito está muy bien os voy a enseñar las de este las de este molde para que veáis es una pasada es una pasada yo creo que no voy a utilizar más la pasta bueno quizá para otro tipo de cosas pero esto es una pasada me ha gustado un montón seguramente compraré más más botecitos de estos y cuando encuentro ofertas y así si me vaya terminando porque porque quiero tener porque es una es una verdadera pasada el detalle que consigues con con este polvo cerámico es increíble me ha gustado un montón luego ya es pues eso utilizarlo como que lo mejor os venga bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí la verdad que la experiencia me ha encantado me falta por probar este que no lo he probado aún pero bueno lo probaré y ya os contaré a ver qué tal bueno pues te dejamos aquí hasta el siguiente vídeo chao 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 chao